Hola amigos que están en sus casas, espero que estén igual de contentos y emocionados que yo de seguir explorando los bocadillos de Beijing. La verdad es que solo pensarlo ya me da mucha mucha hambre, así que Chendín por favor cuéntame que vamos a aprender hoy. Los bocadillos de hoy son relacionados con la leche. Pero bocadillos con leche, la verdad es que yo la leche la tomo al desayuno con mi café, no como bocadillo, estoy muy intrigada. Vamos a ver. Vamos. Pase. Hoy Maestr Haup va a presentarles varios bocadillos típicos de Beijing. ¿Qué es lo que hace? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que hace? 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 Esto es un pocahío fácil de preparar. ¿Qué es lo que hace? Primero preparamos la masa. Veo que no son muchos ingredientes, uno, dos, tres, cuatro, cinco ingredientes, así que tiene que ser bastante fácil de hacer, ¿o no? Este pocadillo tiene un nombre muy interesante, ¿lo sabes? No, no tengo idea. Entonces voy a decirle después de que tengamos listo este pocadillo. Después, ah, entonces tengo que esperar. Pero qué entretenido porque me he dado cuenta que muchos pocadillos... Porque es un nombre inspirado en la apariencia de este pocadillo. Ah. Ahora para dividir la masa en porciones de igual tamaño. Bueno, me he dado cuenta que muchos pocadillos de Beijing están hechos con masa. Sí, sí, con pocadillo, con relleno, así. Dividir la masa en porciones. Vamos a ver. Te lo hago, te lo hago, creo que no me he hecho. Se va aplanando. Bueno, como les decía, aquí hay muchos, muchos bocadillos que se utilizan con la masa. Y por lo mismo, yo de tanto probar bocadillos de Beijing ya estoy subiendo de peso. Pero es que son tan ricos que la verdad es que no hay mucho que hacer. Solamente probarlos y luego hacer ejercicio. ¿Anteriormente has probado este bocadillo, este bocadillo? No, no me suena. Y no me sé el nombre tampoco, así que... Después me tienes que contar, que ya muero de curiosidad por saber cuál es el nombre de este bocadillo. Entonces, hoy puede conocer otro bocadillo de Beijing más. Sí. Yo, por lo menos en mi caso, estoy haciendo una lista de todos los bocadillos que vamos aprendiendo. Así que cuando después vaya a la calle, pueda pedirlos sin ningún problema. Y la gente también puede anotarlos, y si tienen la oportunidad de venir a Beijing, puede pedirlos sin ningún problema. Oh, este es un bocadillo, ya que se va a empezar. Sí, ya que se va a la hora. Relleno. Basta ascarada de judía roja. ¿Judía? Una variedad de relleno muy poca. Pero tienes razón, es como los ravioles. Por lo que, doxar, ¿no? Y no, 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 no. Porque, por lo menos, no, 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 no. Ah. El borde queda solamente con las semillas de sésamo. Yo creo que los he visto son bastante famosos en las calles acá en Beijing. Los veo a veces cuando voy caminando este tipo de pasteles. Y luego, en el último paso, se muestra el agua. Y con el agua, se muestra el agua con 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 el agua. Simplemente. A continuación vamos a hornearlas a 200 grados por unos 8 minutos. Esta torta con relleno dulce. Tiene una imagen muy interesante, ¿no? Sí El relleno se asuma por una abertura Por eso este bocadillo tiene otro nombre muy interesante Se llama sapo que escupe miel ¡Qué interesante! Bueno, si ahora que lo piensas, el relleno es como la miel Eso es lo que me encanta de la cultura china, que los nombres de los bocadillos son muy interesantes Y también podemos jugar a ponerles nombres, ¿cierto? Sí, todo el suyo ¡Gracias!